Hola a todos abogados, soy Basuría314 y hoy os traigo una nueva serie al canal, un nuevo juego como estáis viendo en el título y básicamente en la pantalla superior Fuenish, Fuenish, right? o como se pronuncie Ace Actor No soy muy buena en inglés, que queréis que os diga Hoy os traigo una nueva serie de un nuevo videojuego que, bueno, nuevo, tiene sus añitos más de 10 años fijo, no sé cuántos años tiene el juego, creo que salió en 2005 así que tiene sus añitos, pero bueno, de un juego que tenía muchas ganas de jugar no tengo ni idea de qué va, o sea, he investigado un poco sobre el juego parece ser que es una saga de videojuegos compuesta por 3 juegos este, el primero y otros 2 tiene varios juegos para Nintendo 3DS, pero parece ser que no son de la saga original es decir, que son como otros juegos aparte, es decir, que no siguen la historia original así que seguramente que no los juegue, aparte de que no están traducidos al español pero tenía muchas ganas de jugar este juego básicamente porque uno de los juegos del Profesor Layton que quiero jugar es Phoenix Wright vs. Profesor Layton es decir, hay un juego de 3DS del Profesor Layton que hace un crossover con esta saga de videojuegos y obviamente antes de jugar ese juego quería saber de qué iba la otra saga que también, obviamente, como se dice, participa en ese videojuego así que he estado investigando y parece ser que es una saga de 3 videojuegos así que me ha apetecido jugarla con vosotros como ya os he dicho, no tengo ni idea de qué va parece ser que el protagonista es Phoenix Wright que creo que cada vez le pronuncio de una forma distinta pero como ya os he dicho, no tengo ni idea de cómo se pronuncia este nombre, sinceramente que es abogado y en cada juego básicamente va a haber un asesinato o un caso y nosotros tenemos que resolverlo o algo así por el estilo no tengo, pero ni idea, ni idea o sea, parece ser que van de juicios, o sea, son juicios y no tengo ni idea de cómo será la mecánica del juicio ni nada por el estilo así que no me quiero enrollar mucho más vamos a darle a nueva partida ahí está, episodio número 1, el primer caso no sé si son casos distintos es decir, cada episodio es un caso o es el mismo caso es que no tengo ni idea ni idea, ni idea ahí está por cierto, este juego tiene anime he estado investigando y parece ser que tiene anime no he querido verlo para no spoilearme del juego pero sí, tiene un anime de dos temporadas así que puede que cuando vea el... o sea, cuando acabe el videojuego puede que me vea el anime maldita sea, ¿por qué a mí? no me puedo... no me pueden pillar no así ahí está, un asesinato tengo que encontrar a alguien que cargue con esto vale, ovemos al asesino interesante, me gusta alguien como él me gusta bastante las series en las que dicen quién es el asesino haré que parezca que lo hizo él porque ves en la... cómo no sospechan del que tú ya sabes que es el asesino y ves cómo van al final sospechando de él y es bastante interesante 3 de agosto a las 9 y 47 tribunal del distrito sala de acusados número 2 ahí está chicos, qué nervioso estoy vale, Phoenix o Phoenix, como se pronuncia eh, Wright hola oh, buenas, jefa vale, la jefa somos, repito, abogados y supongo que somos abogados del acusado vale, porque como vemos van a acusar, parece ser a alguien inocente así que supongo que seremos el abogado defensor eh, me alegro de... de haber llegado a tiempo así que este es tu primer juicio vale, nuestro primer juicio espero que se me dé bien eh, yo no me sentía tan nervioso desde que hice los exámenes de selectividad buah eh, cuando yo hice no sé si alguno de vosotros habrá hecho ya selectividad supongo que alguno ya sí, ¿no? cuando hice yo los exámenes de select... bueno, el primer día el segundo día ya fue como hostia es fácil pero el primer día que todavía no había hecho ninguno estaba, eh, cagadísima bueno, pues ya va siendo hora de sumergirse en el increíble mundo de la justicia sí, ya supongo que tienes razón ¿sabes, jefa? lamento que hayas tenido que venir hoy hasta aquí por mi culpa no pasa nada, Phoenix no sé cómo se producía de verdad igual me veo el anime en el primer episodio solo para ver cómo se pronuncia el nombre del personaje seguramente haga eso, eh, tío porque no es que no... ni idea no me perdería tu debut por nada del mundo aún así estoy impresionada no todo el mundo acepta un juicio por asesinato con tanta rapidez dice mucho sobre ti y sobre tu cliente vaya, gracias en realidad haces porque le debo un favor vale, o sea, que conocemos al... al acusado ¿un favor? ¿quieres decir que conocías al acusado de antes? sí de hecho casi le debo mi trabajo actual es uno de los motivos que... de que me convirtiese en abogado para defenderle todo el rato, ¿no? vaya, no sabía nada eh... quiero ayudarlo como sea solo quiero ayudarle de verdad le debo tantísimas cosas se acabó mi vida se acabó se acabó todo ese que ahorita no es tu cliente esto va... esto va a ser complicado, ¿no? sí, es él muerte, desper... no lo he leído voy a hacer... voy a morirme parece que quiere morirse, ¿no? qué suspicaz querida amiga mía no, no lo había... no lo sabía pues sí uff oh Nick hola, hola Larry Nick, ¿por qué soy Nick? soy Fuenis ¿por qué soy Nick? tú tampoco sabes pronunciar mi nombre y por eso me llamas Nick, ¿no? eh, tío soy tan culpable diles que soy culpable quiero la pena capital no tengo miedo a la muerte sí, sí, está sudando en plan tengo miedo pero no quiero reconocerlo ¿qué ocurre, Larry? bah, todo ha terminado estoy acabado acabado o sea, llevas, ¿qué? dos minutos menos de dos minutos dos segundos y ya soy tu fan no puedo estar en este mundo sin ella no puedo ¿quién... ¿quién me ha quitado? ¿quién me la ha quitado, Nick? ¿quién? dímelo, Nick ¿quién me ha... ¿quién se ha llevado a mi nena? vale, son... eran, mejor dicho novios hombre, normalmente cuando muere la persona responsable de la muerte de tu amiguita ah, amiguita amiga o novia el verifico dice que has sido tú vale, o sea normalmente cuando muere o asesinan a una mujer normalmente el primer sospechoso y las cosas son así o sea el primer sospechoso normalmente es si tenía marido el marido si tenía pareja la pareja y luego ya se expande la... las sospechas pero las primeras sospechas actualmente por lo menos siempre es así que es como joder, tío no sé espera un poco, ¿no? pero las primeras sospechas siempre suelen ser esas me llamo fue Nick vamos a llamarte Nick vale, querido amigo porque es es más pronunciable aprobé el examen hace tres meses y hoy es mi primer juicio joder, que rápido tan cogido, ¿no? aquí en España eso no pasa, ¿eh? o sea tú te sacas la carrera y después de tres años igual consigues tu primer trabajo esta es la historia mi primer caso es bastante sencillo sencillo si tú lo dices madre mía, tío cómo sale la sangre una mujer joven ha sido asesinada en su apartamento el arrestado es el pobre infeliz que salía con ella ahí está eran novios Larry Batch madre mía también qué nombre es tenis, ¿no? mi mejor amigo desde la escuela primaria tienes que mirar en el cole había un dicho si algo huele mal pregúntale a Larry y él sabrá en los 23 años que le conozco he podido confirmar el dicho tiene un talento especial para meterse en líos aunque no puedo aunque puedo decir algo normalmente no es culpa suya ¿vale? es porque está agafado pobrecillo pero yo sé mejor que nadie que es un buen tipo además le debo una por eso acepté el caso para limpiar su nombre y eso es justo lo que voy a hacer ¿vale? 3 de agosto a las 10 tribunal del distrito sala número 2 tengo bastante repito curiosidad de cómo va la mecánica de lo de los juicios o sea porque de momento nosotros no estamos haciendo nada ¿sabes? realmente leer y escena todo el rato así que tengo bastante curiosidad a ver cuándo podemos nosotros participar en el juego por así decirlo ¿no? y a ver cómo hacemos o sea qué hacemos se abre la sesión del juicio del señor Larry Batch la acusación está lista su señoría la defensa está lista su señoría uff qué mal te veo Nick qué mal te veo señor Reich llame a mi Nick por favor es más fácil para pronunciarlo este es su primer juicio ¿verdad? sí su señoría estoy un poco nervioso no creo que sea bastante bueno sinceramente sobre todo para la defensa es decir admitir que estás nervioso no creo que sea bueno pero bueno su conducta durante este juicio decidirá la suerte de su cliente un asesinato es algo muy grave espero por su cliente que controle sus nervios gracias su señoría dadas las circunstancias deberíamos hacer una prueba para constatar su preparación de acuerdo su señoría me tiembla el pulso se me niebla la vista madre mía os imagináis en un juicio real en plan vosotros ser los acusados y que le digan a vuestro abogado en plan vamos a hacerte una prueba a ver si estás capacitado para continuar en este juicio esta prueba consta de varias preguntas sencillas responda con claridad y brevedad indique el nombre de la acusada a ver el nombre de la ah del acusado vale obviamente no voy a ser yo el acusado sí se trata de Larry Batch su señoría correcto concéntrese y todo irá bien siguiente pregunta en el juicio este es un juicio por asesinato como se llama la víctima esta me la sé menos mal que me he leído el informe del caso varias veces esto sí vaya no puede ser se me ha olvidado me he quedado en blanco Juanix seguro que estás preparado para esto llame a mi nick por favor no sabes si el nombre de la víctima la víctima claro que si es un hombre es solo que acabo de olvidarlo temporalmente o sea es que imaginaos este paronaba en un juicio es que sería brutal yo pagaría solo por ir a verlo creo que me está entrando dolor de cabeza a ver el nombre de la víctima aparece en el acta vale en el acta del juicio pulsa el botón de acta del juicio en cualquier momento para consultar de acuerdo recuerda consultarla a menudo hazlo por mi por favor porque hago lo que quieras guapa vale pues miramos ahí está el acta del juicio vale que es esto informe de la autosia de cinti vale fecha de la muerte la ha recibido de mia no se que cindy osea cindy pero cindy que perfiles mia fei la ribad ahí está cindy stone vale perfecto ves stone piedra un nombre fácil de pronunciar no como nuestro querido amigo nick el nombre de la víctima es cindy stone correcto ahora dígame cual fue la causa de la muerte vale una hemorragia osea ahí está golpeada con un objeto contundente fue golpeada una vez con un objeto contundente correcto he respondido todas mis preguntas no veo nada que nos impida continuar parece mucho más relajado señor right me alegro gracias su señoría es que me mola esa cara pero yo no me siento relajado en absoluto muy bien comencemos con una pregunta para la acusación señor pain si su señoría tal y como dice el señor right la víctima fue golpeada con un objeto contundente gracias he servido para algo en este juicio me podría ir a casa por favor ¿podríamos explicar a la corte de qué objeto se trata? ahí está el arma de Kimmen fue esta estatua de el pensador fue hallada en el suelo justo junto a la víctima ya veo el tribunal de la el tribunal la acepta como prueba vale hay veces que va un poco lagueado esa estatua añadida vale perfecto arma prueba presentada por el fiscal perfecto recuerda fijate bien en las pruebas aportadas durante el juicio estas pruebas son las únicas armas con las que cuentas pulsa el botón de acta del juicio para consultarla frecuentemente vale hostia el matillo la acusación puede llamar a su primer testigo la acusación llama al estrado al acusado el señor bach jefa ¿qué hago ahora? presta atención no debes dejar pasar ningún dato que pueda ayudar a tu cliente después tendrás que oportunidad de responder a la acusación así que prepárate esperamos que no diga nada desafortunado ya verás Larry se excita fácilmente seguro que va a ser un desastre totalmente de acuerdo o sea a mí a que no le conozco uff es que solo con señor bach es verdad que la víctima lo había abandonado recientemente oye cuidado colega éramos muy felices juntos éramos Romeo Julieta Cleopata y Marco Antonio están todos muertos ¿no? tío las caras o sea los gestos de los personajes son brutales no me había dejado solo que ya no me devolvían ni las llamadas ni quería verme ni nada ¿a usted qué más le da? tío está enrojado señor bach por lo que usted escribe es lo que se suele entender como abandonado de hecho lo había abandonado totalmente y se había estado viendo con otros hombres acaba de volver del extranjero con uno el día anterior del asesinato hombre ese es el hombre que le mató igual no sé ¿qué quiere decir con uno? miente es todo mentira no creo ni una palabra su señoría el pasaporte de la víctima según esto ella estuvo en París hasta la víspera de su muerte vale ahí está París me gusta París he ido varias veces a París pero nunca a la ciudad o sea he ido varias veces a Disneyland pero no sé por qué nunca he llegado a ir a París y es como persistar a tres pasos pero bueno en fin tonterías mías en efecto parece que ella regresó la víspera del asesinato no es posible tío la víctima era modelo pero sus ingresos eran modestos parece que tenía varios papaitos hostia papaitos papaitos de quién papaitos sí hombres mayores que le daban dinero y regalos coño ella se aprovechaba del dinero para mantener su tren de vida no fastidies tío se ve claramente que el tipo de mujer que era la señorita Stone digamos señor Bartz qué opina ahora sobre ella great supongo que no querrás que él responda a esa pregunta ya Larry tiene facilidad para soltar todo lo que se le pasa por la cabeza quizás debería esperar y observar hombre vamos a evitar que responda ¿no? mi cliente no sabía que la víctima veía a otros hombres la pregunta es irrevelante para este caso uf mueca Nick tío como te que irrelevante esa perra tramposa ya lo ha hecho me va a dar o me va a morir aquí mismo y cuando pienso llegar al fondo de esta historia digamos que sigamos con el juicio ¿qué les parece? Larry creo que la estás cagando yo lo estoy haciendo súper bien y creo que la que está haciendo mal eres tú creo que todo el mundo tiene claro el móvil del acusado sí eso parece tío qué mala pinta tiene todo esto totalmente siguiente pregunta usted fue a casa de la víctima el día del asesinato ¿no es así? o sea que sí tío de verdad no me lo estás poniendo nada fácil ¿y bien fue o no? bueno quizás sí quizás no no sí que fue ¿qué hago? hacer que diga la verdad hacer que diga la verdad obviamente ya lo tengo voy a hacer que dé una señal ahí está di la verdad sí 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 estuve allí sí que fue igual no es lo más acertado pero creo que es mejor decir que estuviste ahí la verdad porque al final se va a acabar descubriendo sí o también así que es mejor que no que no mienta o sea bien señor Batch cálmate tío no estaba en casa tío así que claro no la vi hostia ¿qué grito ha sido ese? el acusado miente ¿qué miente? la acusación desearía llamar a un testigo que puede probar que el señor Batch miente bueno eso simplifica las cosas ¿quién es su testigo? el hombre que encontró el cuerpo de la víctima hostia justo antes de este macabro descubrimiento y el acusado vivir de la escena del crimen y ya sé quién es a ver quién es el testigo espérate como sea el que yo creo que es orden orden en la sala señor Payne la acusación puede llamar a su testigo de acuerdo su señoría esto no puede ser bueno el día del asesinato mi testigo me envía periodistas venía a periódicos así que no creo que sea el verdadero asesino en el edificio de la víctima llamo al estrado al señor Frank no voy a pronunciar ese nombre porque es oh mirale tío que asco encima tiene un nombre impronunciable usted vende suscripciones a periódicos ¿no es correcto? vamos a mirar por si acaso vamos a mirar a este tío en control del cuerpo de la víctima vende periódicos y vio a Larry huir de la escena vale vale no tenemos más cosas así que perfecto oh sí periódicos sí señor Saguit Dios mío puede continuar con su testimonio cuente al tribunal lo que vio el día del asesinato por favor declaración de testigo vale vamos a estar muy atentos mira sale ahí testimonio yo iba de puerta en puerta vendiendo suscripciones cuando vi huir a un hombre pensé que debía de tener mucha prisa porque no dejó la puerta entreabierta me pareció raro así que eché un vistazo al apartamento y encontré a la víctima en el suelo una mujer inmóvil muerta como sabía que estaba muerta desde esta distancia me eché a temblar de miedo y no fui capaz de entrar pensé en llamar a la policía inmediatamente pero el teléfono del apartamento no funcionaba así que salí al parque más cercano en busca de una cabina recuerdo la hora de la perfección era la una vale fecha de la muerte entre las cuatro y las cinco o sea que no el hombre que salió corriendo es sin duda el acusado que estaba sentado allí eeeh no o sea Larry ¿por qué no has dicho la verdad? está diciendo que salió a la una pero realmente pone que murió a las cuatro por cierto ¿por qué no funcionaba el teléfono del apartamento de la víctima? su señoría en el momento del asesinato había un apagón en todo el edificio los teléfonos se suponen oh ¿y a qué hora fue el apagón? sin embargo algunos teléfonos inaméricos no funcionaban el teléfono ha sido por el señor eh vale que sí tu señoría tengo un informe del apagón por si desea examinarlo sí ahí está ¿a qué hora fue el apagón? seguro que eeeh o sea la clave va a estar en el apagón ah mierda sufrió un apagón de la una a las seis o sea de las doce perdón entonces no nos vale porque sí está en el rango de horas está en el rango de horas sí eh sí su señoría puede convencer su interrogatorio interrogatorio su señoría muy bien uff espérate vamos no quiero cagarla ahora es cuando se pone interesante ¿qué se supone que debo hacer exactamente? bueno debes desvelar las mentiras ocultas en la declaración del testigo ¿mentiras? ¿ha mentido? sí ha mentido tu cliente es inocente ¿verdad? entonces ese testigo ha mentido en su declaración ¿o es que tu cliente es realmente culpable? no ¿cómo demuestro que no lo es? tú tienes la clave está en las pruebas comprueba la declaración del testigo con las pruebas que dispones tiene que haber alguna contradicción escondida empieza por buscar las contradicciones entre la... luego cuando hayas encontrado el elemento contradictorio se lo presentas al testigo y lo restriegas por su cara de acuerdo a ver yo creo que la cosa es esta o sea se supone que murió desde las 4 a las 5 y él ha dicho que Larry salió corriendo a la 1 así que técnicamente no estaban muertas ahora puse a botón de acta y muestra si el testigo se contradice a ver yo creo que sí ahí está oh madre mía tío parece que se van a poner a pelear declaración del testigo iba de la puerta vendiendo cuando vi huir a un hombre vale pensé que quería tener mucha prisa porque se dejó la puerta entreabierta me pareció raro así que eché un vistazo en el apartamento y entonces la vi en suelo una mujer inmóvil y muerta me eché a temblar de miedo y no fui capaz de entrar pensé en llamar a la policía inmediatamente pero el teléfono del apartamento no funcionaba así que salí del parque más cercano a buscar una cabina recuerdo la hora a la perfección eh presentar ahí está presentar protesto encontró el cuerpo en la 1 ¿está seguro? ahí está sí, era en la 1 exactamente francamente lo encuentro un poco difícil de creer su declaración contradice totalmente el informe de la autopsia la autopsia indica que la muerte se produjo un poco después de las 4 no había nadie digo ningún cadáver a la 1 ¿cómo explica usted ese lapso de 3 horas? oh se está poniendo un poco nervioso eso esto protesto joder como gritaste tío cuando dice protesto ¿no? es algo trivial el testigo simplemente olvidó la hora no, ha dicho que después de su locación resulta difícil de creer ha dicho que la recordaba perfectamente así que ahora no me fastidies ¿por qué está tan seguro de que le encontró el cuerpo a la 1? yo esto bueno caramba es una buena pregunta estén de trabajo roito hombre, por favor ¿qué esperabas otra cosa? si soy la mejor en esto no sé por qué estoy estudiando magisterio podiendo haber estudiado derecho vas a desestabilizarlo es lo que hay que hacer descubrir contradicciones una mentira oculta tras otra desenmascarar una y otra su historia se desmoronó yo no he encontrado más más mentiras ahora lo recuerdo ya, claro ¿podrías repetirnos de nuevo su declaración? ahora lo recuerdo ¿no? ahí está a ver verá cuando encontré el cuerpo y la hora una voz dijo la hora probablemente sería la televisión oh, pero iban con tres horas de retraso ¿verdad? supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado de envidio por eso pensé que dala una lamento muchísimo el malentendido no porque hubo un apagón lo siento mucho entiendo oye la voz que decía la hora en un programa grabado puedo interrogar al testigo ya sabe que hay que hacer el apagón empezó a las 12 así que no lo siento querido amigo tío me encanta lo que sale en la pantalla de abajo querido amigo no puede ser correcto supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado por eso yo pensé que eran las supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado creo que es esta frase ¿no? ¡protesto! espera un momento la acusación ha dicho que había un apagón en el momento del descubrimiento ahí está y ese informe los demuestra ¡ay! ¿qué ha pasado eh amigo? no puedo haber oído ningún televisor ni ningún vídeo yo bueno ups la defensa tiene razón tiene una explicación para esto señor sandwich sandwich o voy a llamarle sandwich porque como no sé pronunciar su nombre y sandwich me mola mucho no me parece algo bastante intrigante ¡ah! espere ahora no recuerdo hostia está haciendo o sea en un juicio cuando el testigo está así de verdad le creen la corte preferiría oír una declaración exacta desde el principio ahí está rectificaciones están dañando su credibilidad y además parece bastante aturullado se le va el peluquín ¿no? tiene peluquín pido disculpas su señoría esto debe de haber sido la conmoción por haber hallado el cuerpo muy bien señor sandwich escuchemos su declaración una vez más por favor yo creo que no debería de tener credibilidad ¿no? o sea quiero decir ¿cuántas veces van? en realidad no oí la hora sino que la vi había un reloj de sobremesa en el apartamento ¿no es así? sí el arma del crimen el asesino lo utilizó para golpear a la víctima y esta no utilizó un reloj eso debió de ser porque yo lo vi vi un reloj supongo que eso lo explica a ver pero si tú de momento al principio dices lo oí en la tele ay no espera no la oí la vi tío o sea no me fastidies por muy nervioso que estés no te confundes entre ver la hora y oírla en fin a ver ¿dónde está la cosa que has dicho? sí sí el arma del crimen ahí está lo siento mucho pero ese no es el arma del crimen el arma del crimen es esta presentar protesto me encanta cuando dice eso espera un minuto el arma del crimen no fue un reloj fue una estatua le pido ¿le parece que esto es un reloj? ¿qué? usted con sus protestas y sus pruebas pero ¿quién se cree que es? responde a la pregunta señor Sandwich oiga yo yo lo vi allí ¿vale? era un reloj su señoría si me lo permite sí señor Pain tal y como dice el testigo esta estatua es un reloj el cuello es un interruptor y lo inclina hacia la hora ¿qué? ¿qué hablas? dice la hora en voz alta como no parece un reloj yo lo presenté como una estatua pido disculpas eh no es una estatua fijosa le estás intentando ayudar así que el arma del crimen es un reloj después de todo bien señor Wright parece que la declaración del testigo era correcta ese objeto es un reloj ¿tiene alguna otra prueba? ¿tiene alguna otra prueba con su declaración? creo que no supongo que no había un reloj en la escena así que ningún problema ¿has perdido la cabeza? ese reloj me ha parecido un reloj en absoluto ya es una estatua ¿puedo decir que es una estatua? digo que ni siquiera había entrado en el apartamento hostia es verdad ¿hay algún problema? ¿la defensa tiene algo que añadir? sí quiero añadir algo tío no me había dado cuenta tío soy una abogada pésima la única forma de saber que el arma era un reloj era teniéndolo en su mano pero el testigo declaró que el arma nunca jamás entró en el apartamento la contradicción es obvia en efecto el testigo había que era un reloj porque él entró en el apartamento entró en el apartamento obviamente miente bueno yo no he dicho que mienta pero bueno está dentro del apartamento el día del asesinato ¿ah sí? demuéstrenlo demuéstrenlo que entré será un placer haré algo mucho más mucho mejor que eso puedo demostrar que usted es el que lo mató hostia la golpeó con el reloj e impactó hizo que se activase la voz ese fue el sonido que oyó oh madre mía soy genial como abogado ordené la sala curioso continúe señor Wright de acuerdo su señoría ahí está el señor sandwich el sonido que debió de ser una onda dejar una onda impresión en usted ahí está es compresivo dado que el arma del crimen habló cuando usted golpeó a la víctima es que imaginaoslo esa voz se quedó grabada en la memoria por eso estaba usted tan seguro de la hora joder tío ¿por qué gritas así protesto? ¿qué significa todo esto? esto no es más que una hipótesis sin fundamento ¿sin fundamento? pero mire la cara del testigo ya te digo ¿le importaría al testigo aclarar los detalles? golpeó a la víctima con el reloj yo yo este ese día yo yo nunca escuche yo el reloj hoy no quiere decir que vi vi oh cállese lo odio fue él de verdad yo lo vi la mató y debía de arder arder en el infierno condenado a la muerte o este es uno de los papitos estos que le pagaban dinero silencio he dicho que silencio su señoría un momento por favor claro es que va a perder no hay ni la menor prueba de que apoye las afirmaciones de la defensa por mucho que es que a ver yo lo de los abogados sinceramente me parece un mundo un poco en plan uff porque por mucho que tú seas abogado de la o sea perdón bueno si abogado del acusado si sabes que ese acusado es es como se llama es culpable a pesar de eso como te ha contratado y como has firmado un acuerdo de confidencialidad tú no puedes decir que el acusado es culpable y tienes que defenderle y me parece súper mal porque es como tú sabes que es culpable imagínate ha matado a 16 personas así en una suposición y tú sabes que es culpable pero como tienes el acuerdo de confidencialidad y no puedes decir nada sobre tu acusado tienes que defenderle y es como pero es que es culpable y al revés si tú estás como se dice acusando al acusado y de repente ves que es que es como se dice como se dice que es no me sale o sea que no es culpable básicamente vamos a porque no me sale la otra palabra que no es culpable hay abogados que por ganar le intentan meter a la cárcel y es como pero a ver que no es culpable tío y lo estás viendo en fin usted afirma que el sonido que oyó el testigo vino del reloj tiene alguna prueba todo el caso depende de esto será mejor que lo piense detenidamente si su señoría el sonido que oyó el señor sandwich fue ese reloj para demostrarlo basta con seminar las piedras del reloj preguntar ah hacer sonar el reloj obviamente hagamos sonar el reloj ahora en esta sala su señoría puede coger el reloj solicito al tribunal que escuche muy atentamente ahí está creo que son las 8 y 25 menuda forma tan rara de darle ahora bueno después de todo él es el pensador bien hemos oído el reloj cuál es su conclusión señor fein puede decirme qué hora es ahora son las 11 y 25 ahí está como puede ver este reloj lleva 3 horas retraso justo la diferencia entre lo que oyó el señor sandwich y la hora real de la muerte hasta hasta vamos el pobre está muerto debe salir de esta ha olvidado una cosa de qué estaba hablando puede parecer que el reloj funciona de verdad con 3 horas de retraso eso no prueba nada cómo sabe que funcionaba con 3 horas de retraso el día del asesinato si no puede mostrar eso se habrá quedado sin caso tiene razón como voy a mostrar esto con lo cerca que estaba parece que no dispone de las pruebas necesarias para apoyar su afirmación eso significa que no le puedo permitir acusar al testigo lamentablemente esto pone fin al interrogatorio del señor frank sandwich no me fastidies vengo hasta aquí para declarar y mira lo que ocurre están medio muertos me tratan como un criminal como un criminal los abogados son como ratas o sea casi lo tenía a ver nosotros sabemos que el que como se llama que el ah que el asesino es él nosotros lo sabemos pero todavía que no necesitamos más pruebas madre mía no tan rápido oh mía muchas gracias señor sandwich gracias mía quiero decir jefa atento señor right no te rindas tan rápido no así piensa pero jefa se ha terminado no puedo demostrar el retraso del reloj el día del crimen nadie puede demostrarlo bueno ya pero eso no significa que todo esté perdido piensa en otro punto de vista no pidas el tiempo dudando de los hechos supón que el reloj iba retrasado tres horas y reflexiona pregúntate porque iba retrasado tres horas abrigo la razón y tendrás tu prueba porque acaba de volver de acuerdo si te ocurre alguna razón para que el reloj sí que acaba de volver de francia quizá pueda demostrarlo o tiene que haber alguna prueba de que lo demuestre right encuentre la y muéstrala bien señor right dice que el reloj ya iba retrasado el día del asesinato ha encontrado alguna prueba que demuestre esa afirmación sí naturalmente hay una prueba en el acta del juicio que demuestra mi afirmación sin lugar a dudas cuánta chulería a ver si sale ahora veamos esa prueba de que demuestre que el reloj iba retrasado ahí está el pasaporte el pasaporte ahí está presentados ahí está el pasaporte la víctima acaba de volver del extranjero el día antes del asesinato como todos sabemos la diferencia horaria en París es de 9 horas bueno depende de donde vivas obviamente aquí en España no hay retraso de hora en París cuando ahí son las las 4 aquí es la 1 del día siguiente el reloj no iba con 3 horas de resolución 9 adelantado la víctima no había puesto su reloj en hora al volver por eso la hora que huyó al golpear a la cabeza en su apartamento estaba mal esta prueba es suficiente para usted señor sandwich o debería decir señor asesino madre mía o sea si ya tenemos al asesino y obviamente todavía queda juego parece ser que cada acta va a ser un asesinato distinto así que no vamos a tener solo un asesino en un episodio así que está guay orden he dicho que orden es más lo prefiero así varios casos en el mismo juego bien debo decir que este caso ha tomado un giro totalmente inesperado señor paine su cliente el esto ha sido detenido y llevado dependencia policial es su señoría muy bien señor right sí su señoría estoy muy impresionado gracias creo que nunca había visto a nadie llevar también una defensa y además encontrando al culpable al mismo tiempo gracias su señoría a estas alturas no es más que una simple formalidad pero este tribunal declara al acusado el señor Larry Batch no culpable ahí está alguna vez tendremos algún culpable no sé y con esto se levanta la sesión vale pues son sesiones bastante largas resulta que Fran Sandwich no era más que un vulgar ladrón se había a pasar por vendedor de periódicos para detectar los apartamentos vacíos ese día ahí está cuando Larry fue a ver a su amiguita la víctima no estaba en casa cuando Larry se fue el señor Sandwich se coló dentro para hacer su trabajo sucio ahí está mientras él robaba a la víctima regresó el señor Sandwich se puso muy nervioso y cogió el primer objeto contundente que encontró y la golpeó ahí está madre mía es que esta escena es como wow 3 de agosto a la tribunal del distrito sala acusados número 2 uff todavía no puedo creer que ganáramos right has hecho un buen trabajo gracias enhorabuena gracias jefa te lo debo todo a ti no hay de que tú has llevado las riendas sin todo hacía tiempo que no veía terminar un juicio de esta manera tan positiva es la primera vez que veo a la jefa tan contenta puedes llevarte de unas copas si hasta así como está la Larry mi vida está acabada Larry debería estar contento ahora que pasa oh Nick no te preocupes por mi pronto habré muerto muy bien digo mal mal muy mal Larry eres inocente el caso está cerrado pero mi querida Cindy ha ido tío se ha ido Larry ya era una bueno da igual una aprovechada ¿no? enhorabuena Harry ¿Harry? sí prácticamente puedo ver los titulares Harry bach inocente jejeje vaya oh mi a la manga eh debo de ¿eh? te debo una de las gordas nunca olvidaré esto vamos a celebrarlo cena película yo invito oh no no puedo aceptarlo oye he sido yo el que te ha sacado del apuro oh eh toma coge esto es un regalo la estatua ¿para mí? un momento ah no es para mí vale esto no es la prueba que en realidad hiciste e hice este reloj para ella hice uno para ella y uno para mí ¿en serio lo hiciste tú? vaya muchas gracias lo guardaré como un recuerdo y a mí no me das nada eh Nick puedes creértelo esa tía me gustaba tanto y ella va y toma por un tonto ¿no te dan ganas de llorar? Larry ¿estás seguro de eso? perdona creo que ella te quería mucho a su manera bueno acostándose con otros eh no hace falta que te compadezcas de mí estoy bien no me compadezco lo digo en serio no es verdad right eh no tiene algo que enseñarle a tu amigo algo que demuestra lo que ella sentía por él um eh sí claro ¿de qué demonios se está hablando? eh ¿qué es esto? eh distintito de letrado no esto no es eh ¿cómo será muerte? hombre a ver digo yo que será esto ¿no? no tengo buena idea eh mira esto Larry la prueba de que ella no te consideraba un cretino ¿eh? ¿de qué has sacado este reloj? este se oh si estaba nueve horas adelantado es que se lo había llevado a Francia lo llevaba siempre de viaje ah probablemente necesitaba un reloj eso es todo ¿tú crees? es un reloj un poco pesado para llevarlo de viaje bueno haz con él lo que quieras oye Nick me alegro de haberte pedido que fueses mi abogado de verdad lo digo en serio gracias espero que se haga que se sienta un poco mejor eh ¿cuándo puedo guardar? espero que ahora entiendas la importancia de las pruebas y cómo cambian las cosas en función de cómo las mires igual que la gente nunca podemos saber si nuestros clientes son inocentes o culpables lo único que debemos hacer es creerlos y para poder creerlos primero tienes que creer en ti mismo madre mía qué frase escucha aprende sé fuerte nunca olvides tus ideales jamás bueno creo que hemos terminado ¿nos vamos? sí vámonos ¿qué te parece cenar impito yo? brindemos por el inocente Batch encantado oh hablemos de Harry dijiste que él tuvo parte de la culpa que te hicieras abogado ah sí una parte al menos tendrás que explicármelo uno de estos días quizá mientras tomemos algo vale y así terminó mi primer juicio Larry me dio unas palmeditas en la espalda y me dijo qué guay es tener amigos pero estoy seguro que no va a pagarme a no ser que contemos el reloj de mí yo entonces no lo sabía pero pronto este reloj iba a estar en el centro de otro caso y mi promesa de contarle a la jefa lo mío con Larry sería una promesa no no la van a matar no me lo creo la van a matar la van a matar vale pues vamos a dejarlo por aquí episodio bastante largo pero parece ser que vamos a tener que hacer un episodio por capítulo porque en medio del episodio no se podía guardar así que van a ser episodios largos pero no sé cuántos capítulos tendrá el juego pero si tiene 5 o 6 capítulos el juego si vamos a ver capítulo por episodio la serie se va a quedar bastante corta así que nada más he disfrutado del juego la verdad me ha gustado sí que es cierto que he echado un poco de menos la acción en el hecho de que estábamos todo el rato o sea era realmente todo el rato diálogo podíamos presentar pruebas y tal pero era todo el rato diálogo así que bueno en general me ha gustado o sea la historia está guay en principio estaba jugando este juego como ya os he dicho para poder jugar uno de los juegos del profesor Layton que hacen un crossover con esta saga y si quería jugar ese juego primero quería entrenarme bien de que iba a esta saga y conocer a los personajes pero bueno de momento la saga me está gustando y si parece ser que la saga es corta pues no está mal así que nada más espero os ha gustado este primer episodio que le deis al like y os suscribáis para que le crezca y nos vemos el próximo día con otro caso parece ser tío o sea es que me ha explotado la cabeza Mia va a morir o sea me explota la cabeza tío nada más adiós